En el episodio 671 de Hilando Fino Daily vamos a ver qué elegir, una posición racin encima de la bici o una bici racin. Bueno, parecen cosas diferentes o parece lo mismo, según lo miremos, pero bueno, quiero liarme un poco hablando de esas dos diferenciaciones. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 671 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 27 de abril de 2021 y voy a hablaros de aerodinámica, de ciclismo y de bicicletas de ruta. Nada de bicicletas de contrarrelo, nos vamos a centrar hoy en eso. Antes de meternos en harina, ayer, cuando hablé del campeonato de España de contrarrelo, no, perdón, de relevos, que dije que mi equipo había hecho un pedazo de carrera, que bueno, que no se ve si habían 20 o 30 equipos entre primera y segunda división de clubes. Bueno, Pablo Pérez Mata salió a mi rescate y al poco me mandó un WhatsApp y me dijo que son exactamente 33, 33 equipos de primera y de segunda, bueno, entre primera y segunda. No entiendo por qué este número impar, pero bueno, la cuestión es que hay más de 30 equipos y bueno, y mis compadres hicieron el puesto 18, con lo cual, bueno, simplemente quería remarcar su actuación. Bueno, más cosas, más cosas, es que quería comentaros más, se me ha olvidado. Ah, vale, ayer mañana, pues mientras sacaba un rato a las perras, como de costumbre, estuve probando los chats de audio de Telegram. Bueno, no sé si conocéis esta funcionalidad que ha sacado Telegram últimamente, bueno, hace muy poco, y es que ahora, pues bueno, con la eclosión de Clubhouse, en que ya hablé también de esa aplicación, de esa plataforma, de esa red social, no sé ya ni lo que es, bueno, pues muchas empresas están apostando por este tipo de comunicación, formato audio. Por ejemplo, Twitter ha sacado su propia versión de Clubhouse, lo llaman, no me acuerdo cómo lo llaman ahora, pero bueno, básicamente hay algo parecido. También hay otra que se llama estéreo, bueno, y Telegram ha decidido hacer su apuesta con chats de audio. Me parece esta idea mucho mejor que la de Clubhouse, porque al final esta funcionalidad, pues la tenemos integrada dentro de un chat donde estamos ya todos, es decir, yo no estoy usando Clubhouse, hablé de ella porque me parece interesante, me sigue pareciendo interesante, pero la veo un poco, pues como, no sé, en el ámbito sobre todo del triatlón, pues es una, no sé, es una isla en medio del mar que no, no sé, es difícil de, creo que es difícil de conseguir por ahí comunidad o difícil conseguir gente que, pues para hacer esas salas de voz, ¿no? Y luego la invitación, el rollo este de la invitación para que los androides no tienen, pues bueno, pues no sé, no me termina de gustar y no le encuentro la aplicabilidad que podría tener. Bueno, la cuestión es que con estas salas de voz, pues tú, de Telegram, pues yo puedo coger y directamente abrirla. Supongo que ayer la veré alguna una vez que ya la cerré, porque se puso solamente uno de los que están dentro de Telegram, Ángel, Ángel, muchas gracias. Ya te lo dije en persona ayer, pero gracias por prestarte a la prueba. Y estuvimos ahí hablando un poco y, bueno, vi cómo funcionaba un poco el chat de Telegram y lo que está genial. Puedo darle entrada a la gente, puedo grabar, que esto es súper interesante, grabar el audio de todo. Es decir, vais entrando hablando en la sala y yo puedo ir grabando el audio de toda la conversación junto con los que vais entrando, los que van saliendo. Bueno, pues todo, todo, ¿no? Luego podés corregarlo, podés guardarlo, podés eliminarlo, no sé, lo que sea. Bueno, y bueno, no sé, puede ser interesante en alguna prueba, algún triatlón, alguna prueba muy importante. Es decir, venga, pues vamos a hacer un chat de audio por ahí y pues vamos hablando con invitados, con yo qué sé, no sé. Pero bueno, la funcionalidad ahí está y estaría interesante sacarle partido en un futuro. Bueno, voy a hablaros ya del tema principal de hoy. Sí, que, bueno, la verdad que antes de empezar con todo esto de la biomecánica, del ciclismo y todo lo que la rodea, pues yo siempre era muy partidario de llevar la bici muy rafín. Es decir, como voy a competir en triatlón, pues necesito, en triatlón de corta, necesito llevar la bici por lo más rafín posible. Pues, ¿qué hice yo? Pues cuando yo me compré mi Orbea Aero, lo primero que hice fue quitarle todas las anillas de la dirección y cortarle el sobrante, básicamente. Le bajé la potencia a tope y todo lo que sobra por encima, raf, un corte y fuera. Hasta luego, Lucas. Eso es lo primero que hice. Bueno, luego también, pues, he buscado una bici aero, ¿no? Una bici de tipo aero y subirle, bueno, el sillín, evidentemente, con tal de conseguir esa diferencia de manillar con respecto al sillín, pues lo subí lo que mandaba, ¿no? Porque realmente ahí tampoco podemos hacer barbaridades para no ir demasiado alto. Pero, bueno, básicamente, se centraba mi esfuerzo en eso, en bajar mucho la dirección, ¿no? Lo que es la potencia. Y, claro, con esto consigue una bici más rafín, sí, consigue llevar una posición más rafín, puesto que ya es más diferencia entre el sillín y el manillar, ¿no? Y el apoyo del manillar. Pero, claro, con lo que he ido aprendiendo poco a poco durante todos estos meses pasados, pues me di cuenta que la posición de la bici, mejor dicho, que la... Sí, la posición de la bici, las medidas de la bici, mejor dicho, no son tan importantes a la hora de ir rafín, que lo son un poco, pero no tanto, como la posición rafín adoptada por el ciclista, ¿vale? Y es que es lo que más estoy incidiendo últimamente cuando quiero entrenar, puesto que ahora todas las posiciones son... Las posiciones, no, perdón, las competiciones son sin drafting, o por lo menos deberían de ser sin drafting, en triatlón y en duelón, pues más estoy incidiendo a la hora de entrenar, ¿no? Porque realmente puedes llevar la bici todos los rafín que te permitan, la propia geometría y las propias medidas que tú debes de llevar por tu antropometría, ¿no? Y por tu movilidad, etcétera, etcétera. Pero, claro, si luego encima de la bici no adoptas posiciones rafín, que es de lo que más quiero centrarme, pues apague y vámonos, ¿no? De hecho, se sabe que, por ejemplo, activamente podemos conseguir una mejor posición cogido en las manetas de freno, que, por ejemplo, abajo de toda la vida siempre se ha dicho que para ir en llano, ¿no? Pues nos cogemos abajo, vamos más tumbados y vamos más aerodinámicos. Pero vemos muchísimos ciclistas, uno de ellos, por ejemplo, que se me viene a la mente Casper Ashgreen, que va con las manos en los escaladores, ¿no? En las manetas de freno, pero, claro, lleva los antebrazos prácticamente apoyados en el manillar y va súper tumbado. Incluso esa posición, pues más aerodinámica que si se cogiera abajo porque la superficie frontal es algo menor. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero. Que no tenemos que obsesionarnos con conseguir una bici demasiado racing sino alcanzar esa posición activamente, esa posición más aerodinámica activamente por un trabajo más bien técnico y postural, ¿no? De mantener esa posición y de saber qué posición es la adecuada y de mantenerla, ¿no? Evidentemente, con las bicicletas de contrarreloj, pues sucede diferente. Las posiciones son mucho más estáticas en carretera. Las posiciones van a ser muchísimo más dinámicas. Vamos a poder ir a ratos cogidos en el centro del manillar, a ratos en las manetas de freno, a ratos abajo. Entonces, claro, la posición es muchísimo más dinámica que en una bici de contrarreloj. En una cabra vamos a ir acoplados. Y sí que la posición de la cabra que nosotros, pues que vuestro biomecánico de confianza os coloque, pues va a ser más importante porque la posición es mucho más pasiva, por así decirlo. Aunque tiene cierto grado de no pasividad, ¿no? Es decir, la posición en la bici de contrarreloj también activamente hay que adoptarla. No vale con clavar los antebrazos en los apoyacodos, sentarnos y dar pedales como pollo sin cabeza, sino que hay que hacer una serie de adaptaciones de nuestra posición que se hacen activamente durante el pedalero y se consigue un poquitín más aerodinámico, ¿no? Sobre todo a nivel de cabeza y de escápula. Bueno, entonces, hay, tiene un detalle en la cabeza para comentaros y se me ha ido completamente. Vale, sí, bueno, que está hablando de las posiciones dinámicas, más dinámicas de la bici, del ciclismo de ruta, ¿no? O de los triatlones en ruta más que de los triatlones de contrarreloj. Y, básicamente, pues era eso. Ah, sí, vale, ya, ya recuerdo. Claro, nosotros, nosotros vamos a meter mucho volumen o podemos meter mucho volumen en bicicletas de ruta, al igual que la de contrarrelo, evidentemente, pero bueno. Entonces, cuando vamos en ruta, pues va a haber momentos que no nos interesa el racing. Entonces, si llevamos por decreto una posición muy aerodinámica o mucha diferencia entre manillar y sillín, porque lo que buscamos es bajar al máximo, doblar al máximo el tronco para ir muy aerodinámico, claro, esos ratos donde vayamos en grupeta, donde vayamos hablando tranquilamente, donde nos apetezca ir tranquilos, sin ir rápido, metiendo kilómetros, pues van a ser posiciones más difíciles de soportar y más complicadas de aguantar durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, claro, esto es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. En llevar una bici que nosotros, por desconocimiento, le hemos puesto muy, muy, muy racing y luego no podemos ir en ella mucho tiempo porque aun yendo suave nos obliga a ir muy tumbados, cuando realmente podríamos ir un poquito menos tumbados, con más inclinación del tronco y, mejor dicho, con menos inclinación del tronco y cuando nosotros, porque nos toca tirar, porque se produce un, no sé, una situación de alta velocidad, un ataque o porque simplemente estamos haciendo una serie contra el viento, pues nos interese, pues podremos ir mucho más aerodinámicos de forma activa, pero no porque la bici sea o nos obligue a ir en esa posición por decreto. Bueno, realmente quería comentaros esas dos cosillas nada más, esas diferencias. Nada, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por todo, por suscripciones, por valoraciones, por comentarios y nada, por todo en general. Mañana nos vemos con otro episodio. ¡Adiós! ¡Gracias!